... ...los que hemos salido del armario tenemos miedo de que si tenemos un día que ingresar a una residencia... ...tengamos que volver a entrar en el armario. Este temor ha dado lugar al nacimiento de un centro para mayores gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Es un proyecto creado por y para ellos, donde todos participan en la toma de decisiones. Haremos cineforum y bailes, eso es un poco el tema de esta semana. Intentan acabar con la invisibilidad de los mayores LGTB y también con otras discriminaciones. Algunas residencias para mayores no admiten a personas con VIH ya que está catalogada como una enfermedad infectocontagiosa. Sin embargo, en este centro todos son bienvenidos. Este es el caso de Enrique, es VIH positivo y su futuro le preocupa tanto a él como a su familia. La madre se quedó un poco muerta al contarle esto y me dice, entonces tú dónde vas, si yo no estoy viva, digo pues a las monjitas. No quiere caridad, dice, sino solidaridad. Los transexuales también se sienten discriminados en residencias y centros de día. Sobre todo si necesitan una atención en cuanto a ayuda para higiene y demás en el momento en que tienen que exponer sus genitales. El franquismo marcó la infancia y la juventud de los mayores del colectivo LGTB. Dicen que todavía no han desaparecido las cicatrices de la dictadura. Señoritismo depravado y parásito disipaba en placeres fáciles arrestos de chulería y flamenquismo. El IAM fue detenido en varias ocasiones. Simplemente por el hecho de que no era el prototipo, según ellos, claro, no daba las características, de hombre, viril, macho y predominante. Aquí no importa la condición sexual o la identidad. Hola, bienvenido. Lo que importan son las ganas de reír. ...la válvica blanca y con guantes todo día se pica.